La empresa está cumpliendo lo que se ha dispuesto a través del gobierno nacional, que es el lunes un feriado puente y el martes el feriado actual normal de siempre. Lunes y martes no va a funcionar, todos los empleados tenemos el feriado que se ha decretado. Y durante lo que sigue en la semana, ¿cómo funcionan con respecto a las nuevas restricciones? Bueno, las nuevas restricciones, es importante decir que está suspendido el número par o impar, con lo cual no hace falta cumplir con el par o impar. Sí es estricto el tema de la trazabilidad al ingreso, el uso del barbijo tanto en la fila como adentro del correo, y el personal está todo abocado a trabajar, así que en principio todos los servicios se cumplen desde las 8 de la mañana a las 15 horas, todos los días, incluido el sábado.